La verdad que es una noticia muy importante y muy buena para los jubilados docentes. Esto parte de un trabajo que se ha hecho desde el Instituto de Provisión Social, junto con el Ministerio de Hacienda y con los representantes de los jubilados del gremio UDPM, donde, entre otras cosas, se ha trabajado en el cálculo de lo que es la movilidad jubilatoria de aquellos jubilados o pensionados docentes que se han jubilado con posterioridad al año 96. Hay que recordar que en el año 96 cambió la ley jubilatoria del régimen docente y cambió la interpretación de cómo se calculaba el haber jubilatorio y la movilidad. Y la norma no era muy clara en cuanto a cuál era el indicador o el índice de movilidad. La ley habla de salario básico. Entonces, a los efectos de aplicar un criterio más acorde, se dictó el decreto 1776, de fecha 16 de octubre, que establece que interpreta al concepto salario básico, mencionado en los artículos 59 y 63 de la ley 19 de la seguridad social, número 2, ante decreto ley 568 barra 71, como el total remunerativo salarial del trabajador. ¿Qué significa esto? Significa que con esta interpretación, ahora, a partir de ahora, el salario, la jubilación docente de aquellos jubilados con posterioridad al año 96, se van a actualizar por el comportamiento del sueldo del docente en actividad, tomando como base el total de los ítems remunerativos. Ustedes recuerden que un docente en actividad tiene varios ítems, tiene el salario básico, tiene adicionales, tiene otros adicionales que se van cobrando, por supuesto, remunerativos, sujetos a aportes y contribuciones jubilatorias, y la duda que generaba esta norma era si se aplicaba solamente el movimiento del salario básico o el movimiento del total de los componentes remunerativos del sueldo docente en actividad. Así que, de esta manera, esto va a significar una mejora en el cálculo de la movilidad y también, con este decreto, el IPC puede empezar a trabajar en el recálculo de aquellas jubilaciones que fueron incrementadas con otro criterio y que se pueden aplicar ahora con este criterio nuevo y beneficioso para los jubilados. ¿A partir de cuándo se salió a regir esto? Esto ya va a regir a partir del medio de octubre. En el medio de octubre ya los jubilados docentes van a percibir una mejora en sus saberes a partir de la interpretación de esta norma. ¿Qué porcentaje es posible? Lo que estamos calculando es que sería aproximadamente un incremento de un 26% del haber jubilatorio, tomando como base cálculo los saberes del mes de agosto. Un incremento de 26% sobre el haber que haya percibido en el mes de agosto. En realidad es una propuesta que se venía trabajando hace un buen tiempo ya. Bienvenido al decreto que, como lo explicaba el señor Ministro, echa luz por ahí sobre el criterio que tiene que tener la gente del IPS para hacer efectiva esa movilidad. Más aún en el sector docente, más allá que esto tiene un alcance en toda la administración pública, el sector docente, ustedes saben bien que siempre somos noticia por la cuestión salarial y la manera en que se liquidan los haberes en nuestro sector, que es muy distinto en relación a los distintos niveles, modalidades y los componentes de nuestro salario. Como lo explicaba el Ministro, nosotros tenemos un componente claro en el recibo de sueldo, que es el básico, pero en esa línea de ir corrigiendo nuestra grilla salarial, se fueron incorporando otros conceptos que son remunerativos y bonificables y que por ahí a la hora de calcular esa movilidad, la movilidad jubilatoria, no se tenían en cuenta. Con este decreto eso se va a incorporar a ese criterio de salario básico y básicamente traduciendo y hablando en criollo y en sencillo significa más plata en el bolsillo del jubilado. Lo que hoy estamos presentando acá, un trabajo de hace mucho tiempo, muchas veces silencioso y hoy estamos muy contentos porque lo podemos anunciar y se ha materializado en este decreto 1776.